Come hold me close, just let me know If you're here through thick and thin Come hold me close, baby, I know Never make it too ¿A dónde estuvo a parar? Me cansé de tanto a pensarte Dice a ti tanto no es normal Dice si tú descansas Venga en la cámara contigo Me conforma solo siendo tu amigo Tu amigo Lo que extraña es no existe Pero cómo puedo olvidar todos esos besos Que no dimos teniendo sexo En el mueble borrachos Come and do it Acá mostramos por el celular Recorríamos todos los hoteles Yo tengo ganas, no hay que preguntar Te quiero a ti para desayunar Me encuentro todo el fenomenal, baby Estoy solo visto, te extraño, yo insisto Me tienes acostándome a las cinco y pico Escribiéndote canciones y te las delico ¿Qué más me hiciste? Pero cómo puedo olvidar todos esos besos Que no dimos teniendo sexo En el mueble borrachos ¿Cómo and do it? ¿Cómo and do it? Gracias por ver el video.